amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo de este su canal acompáñenme a abrir esta bonita pieza de la marca johnny lighting este bonito gtr r34 que nos acaba de llegar vean amigos que chulada de pieza es una serie que se llama pop culture que viene con una tarjeta con una serie de trivias este con esta parece como una ficha pero bien amigos a simple vista que bonito se ve y sin más amigos vamos a abrirlo bien amigos ya tenemos aquí este bonito skyline fuera de su empaque un auto muy icónico que de por sí ya era bastante famoso entre el mundo del automovilismo y que tomaría más protagonismo por las películas de la saga de rapid y furioso amigos el famosísimo skyline de brian o'connor las películas de rapid y furioso amigos que chulada la verdad que bonita pieza amigos vean los detalles en los faros los emblemas se alcanza a ver su placa los reinés no me gustan mucho la verdad pero viene con lletas de goma un frente muy detallado sus interiores espero y se alcancen a ver una pieza muy bonita amigos venía con este este pin que parece que es de metal amigos la verdad es que está bastante pesadito y aquí están las trivias y las respuestas bien amigos que les parece esta pieza yo la agarré en 200 pesos me pareció un muy buen precio porque la verdad es que johnny lightning es una marca que en lo personal a mí me encanta mucho igual que autoworld y vean amigos una muy bonita pieza que se une a la colección bueno amigos sin más es todo por el vídeo de hoy si les gustó suscríbanse de ten like y nos vemos para más vídeos y y y Gracias por ver el video.